Despegar en realidad es la transformación digital como algo que tiene más que ver con un factor cultural. Nosotros tenemos la suerte de haber nacido nativos digitales. Nosotros 18, 19, 20 años este año atrás, nacimos dentro del boom de las.com, con lo cual conceptualmente nacimos de forma digital. El hecho de atravesar una transformación cultural tiene más que ver con un tema de mindset para cualquier tipo de compañía que con una cuestión de cumplir una receta determinada y cumplir un proceso específico o pasos específicos para transformarte en cultura digital. Si una compañía, digamos, de alguna forma no cambia la manera de pensar en el cómo sirve su propuesta de valor, cómo piensa en los procesos, cómo piensa en relacionarse internamente y para con el usuario en términos digitales, difícilmente logre transformarse, no tiene que ver con cumplir una receta. En el caso de despegar, si bien nosotros no tenemos o no tuvimos esa necesidad de transformarnos digitalmente, de alguna forma permanentemente tenemos el challenge, tenemos el desafío de ajustarnos, de cambiar y de transformarnos. En el pasado hubo varias instancias de transformación que no tenían que ver con empezar a ser digitales, pero sí empezar a ser mobile first, por ejemplo. Entonces, cuando nace todo este boom de mobile, el hecho de que toda la compañía piense primero en mobile y después en web, también implica un cambio cultural y un cambio de mindset muy importante en la compañía. La manera o el mayor desafío de implementar este tipo de transformaciones o de atravesar este tipo de transformaciones, primero tiene que ver con la convicción de cada una de las personas que están trabajando dentro de una organización. Del CEO para abajo, cada uno de los integrantes de una organización determinada tienen que realmente tener convencimiento profundo de que es necesario cambiar la manera en la que se piensa y en la que se actúa. Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y toda la propuesta de valor al momento de crear experiencias de viaje para nuestros usuarios, tiene todo que ver con cómo conocemos a nuestros usuarios, cómo entendemos la manera en la cual se comportan, sus necesidades, el distinto patrón de navegación adentro de nuestras aplicaciones digitales y de alguna manera, nosotros hoy dentro de Despegar tenemos 150 millones de clientes, de usuarios únicos que nos navegan anualmente y cada una de estas personas al momento de interactuar con nuestras plataformas, con los distintos touchponds, nos están dando un montón de información, sean online o sean offline. Tenemos una cultura más omni-channel en la cual quizás alguien llama por teléfono y nos da un montón de información. Toda nuestra propuesta de valor está basada en esa información. En cuanto conocemos nosotros a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a partir de ese entendimiento profundo del cliente armamos nuestra propuesta de valor. Los dos principales cambios que van a ocurrir en el futuro tienen mucho que ver con tecnologías relacionadas o vinculadas a Machine Learning. Diría inteligencia artificial, pero cada una de estas formas de consumir y trabajar con modelos predictivos basados en información de los consumidores. Eso va a cambiar, ya empezó a cambiarlo, nosotros trabajamos hace tiempo con este tipo de tecnologías, pero va a cambiar radicalmente la forma en la cual las empresas de viaje y particularmente digitales se relacionan con sus usuarios viajeros. Y otro de los puntos que veo como tendencia es todo lo relacionado a Voice Assistance. Todo lo que tiene que ver con asistencia de voz o con cómo se interactúa como usuario, con distintos devices o con una compañía o una plataforma determinada va a cambiar rotundamente la manera en la que pensamos, planificamos, nos inspiramos y viajamos.